A ver... 1... 1... 1... 1... Así que... Está grabando... ¡Lionel! No te vas a sentir, mira, no te vas a sentir. Yo te agarro, yo te cuido, mira. A ver. A ver. Míralo, ¿quién dijo que no sabía nadar? La Chafis, la Yara, la Magali. Dame la bala. ¿Quién te trajo el de este, mijo? Mi mamá se me compró. Con lo que llega. ¿Quién te trajo el de este, mijo? No, 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 no. Quien viene la cara, no, 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 no. Una bandida. Cuándo se va. Ya. ¿Les gusta aquí? ¿Cómo se llama? ¡Guatla! ¿Qué es? ¿Guatla, Zacatecas? ¿Guatla, Zacatecas, verdad? ¿Andamos en Zacatecas? ¿Dónde andamos? En Guadalajara ¿En Zacatecas? ¡Qué bonita es Zacatecas! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agárralo, bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!